Porque creemos en el poder de la información. Los mejores periodistas estarán tras las historias. Los gringos me han perjudicado por punta y punta. Una mirada diferente a los personajes, los acontecimientos. Es cierto que ustedes sobornaron a la policía. Un espacio en el que usted también puede ser el protagonista. Yo desde mis 14 años me he visto de mujer. Todos los lunes, martes. Mi rap. Mi rap.